¡Wooow! Exacto mm ¡Bang! BANG! No, buen tea 15 seconds ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pino! 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 ¡Para papá, para mí te pensar! 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 ¡Para papá! 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 ¡Puja, puja, puja! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hi, besos! ¡Buma, buma pa, Nicolás! ¡Oh, cheque, cheque! ¡Papagá! ¡Para acá! ¡Palzín! ¡Suscríbete! ¡Agece! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta! ¡All 36! ¡Yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡All 36! ¡Umabul yung King Con! ¡Ohhh! ¡Tapala! ¡Tres! ¡Yan! ¡Tineira ni kuya! bueno Rik precio y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? 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 Están no están atentados allá. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Sala! ¡Forty-two, ¡forty-four! ¡Forty-five, ¡forty-two! ¡Sala! ¡Relax, relax! ¡Mala y panguras! ¡Bangagutom na yan! ¡Bangagutom na yan! ¡Antok na! ¡Wag ka maingi na babae ka! ¡Sala! ¡Ay, yan na! ¡Ginkon! ¡Bawain yung Ginkon! ¡Sanyo! ¡Dalawa na lang yung lamang! ¡Geska! ¡Tiram! ¡Beng, beng! ¡Bang! ¡Sit! ¡Ay! ¡Alas! ¡Bangada mare! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!